¡Hola, niños! ¿Cómo están? Bueno, hoy voy a mostrarles un diagrafo. Este es un diagrafo, ¿ok? Porque aquí tenemos dos letras juntos, pero solo hacen un sonido. Tenemos dos letras juntas que forman un solo sonido. Ok, aquí tenemos dos letras juntas que hacen solo un sonido. ¡Good! Este es el letra A y este es el letra I. Ok, pero cuando dos verbos van a andar, the first one does the talking. So, they sound A, 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 A. Ok, good. ¿Do you know which is the action that represents this letter sound? The action that represents this letter sound is like when we didn't hear well and we say A, 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 A. Ok, good. Now, I'm going to show you some examples of words that contain this letter sound. For example, train, 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 train. Yes. Here we have the sound. T, T, R, A, N, OK? T, R, A, N, Train, Train, yes? Snail, Snail, S, N, A, U, S, N, A, U, Snail. And the last one is Rain, 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 R, A, N, R, A, N, Rain, yes, Rain. Very good. Now repeat these words at home, please. OK? I love you. Kisses.